¡Hola! Te voy a mostrar las palabras del vocabulario de español. ¡Bandera! ¡FLAG! Escriptorio. Escriptorio. Desk. Pintura. Paint. Jaqueta. Coat. Y también abrigo. Computadora. Computadora. Computer. Crayón. Crayones. Crayón. Delock. Clock. Books. Libros. Ahora yo les voy a enseñar otras... 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 Vocabulario de español. Otro. Otro. Koral. Expare. El dedo es el dedo. Ojo. El dedo es el dedo, ¿cierto? Es un dedo. El dedo es el dedo. medium- eagle-finans, no uno, este... ng sort-impheré, ellero, otro... El dedo es el dedo. Pequeño y grande. Y grande. Largo. Largo. Esas son los vocabularios de español. Bye. Bye, Kinder.